¡Gracias! Bueno, para nosotras era muy importante repetir lo que hicimos en los Juegos Centroamericanos pasados, que fue esa medalla de oro. Fue muy luchado, ese año ha sido de muchos cambios, hemos tenido barrios torneos, tuvimos un torneo muy complicado la semana pasada y era muy muy importante venir y mostrar todo lo que hemos trabajado en este torneo y creo que vimos los resultados. El equipo lleva mucho tiempo unido, tenemos una mezcla de equipo, hay un engranaje entre las chicas nuevas, las chicas viejas y creo que nos hemos sabido adaptar mucho. Este triunfo se lo dedicamos a Dani, que en el primer día de competencia tuvo una fractura y bueno, esto es para ella y ojalá ella estuviera aquí celebrando con nosotras, pero sé que está ya viéndonos y celebrándolo. Bueno, la verdad, tuvimos muchos traspíes el partido pasado, tuvimos unos errores bastante tontos y bueno, supimos arreglarlos aquí, tuvimos un buen análisis de video y lo supimos resolver. Tenemos próximamente un torneo de 15, que es la otra modalidad que da y jugamos contra Brasil dos partidos la otra semana, uno el 5 de julio y el otro el 9 y nos disputamos una entrada al Mundial 3, que va a disputarse en Dubái.